El Halloween de Javi es la nueva película de Adam Sandler para Netflix, porque sí, Adam Sandler es un tipo como vos, como yo, como cualquiera de nosotros que tiene que salir a laburar para parar la olla, pagar los impuestos, las expensas, todo eso. Esa sería básicamente la única justificación lógica que encuentro para que este tipo de películas sigan existiendo, ¿no? Sandler interpreta a Javi Dubois, un tipo que vendría a ser como el tonto del pueblo. Vive en Salem, capital histórica y cultural de las brujas en Estados Unidos. La cuestión es que a Javi le encanta Halloween y todos los años se ofrece como voluntario para asegurarse que los festejos transcurran sin problemas. Pero este año empiezan a pasar cosas raras y él es el único que parece darse cuenta. Está dirigida por Steven Brill, un tipo que tiene un largo prontuario de colaboraciones junto a Adam Sandler. Por ejemplo, en Little Nicky, la herencia del Sr. Deeds y The Do-Over. Esta última, una película de Adam Sandler también hecha para Netflix. La película maneja el tono cómico más estándar, podríamos decir, dentro de este tipo de películas de Adam Sandler. Pero siendo una película lanzada para aprovechar la época de Halloween, le agrega algunos guiños al cine de terror. Más específicamente al cine slasher. Hay pequeñas referencias a películas como Halloween, Martes 13 y otras similares. Como en casi todas las comedias de Adam Sandler, participan sus amigotes de siempre, como Kevin James, Steve Buscemi, Rob Schneider y algunos ex compañeros de Saturday Night Live, como Tim Meadows y Maya Rudolph. El problema de la película, más allá de ser absolutamente intrascendente, es que el conflicto principal se vuelve claro recién en los últimos 5 minutos de película. Como que tira puntas para todos lados y el argumento se vuelve tan pero tan disperso que no sabemos a dónde quiere ir la trama con todo esto. Intenta ser principalmente una comedia, obvio, pero además quiere ser también un toque más profunda y tira mensajes como por ejemplo aceptar a las personas que son diferentes o animarse a amar a alguien, pero todo de forma muy desordenada y poco precisa. No pienso entrar en el eterno debate sobre si Adam Sandler es un buen o mal actor. A esta altura me parece claro que es un tipo que solía hacer muy buenas comedias hace unos 20 años y hoy las hace sin ponerle mucho esfuerzo, básicamente para pagarse las cuentas. Y lo mejor suyo en la actualidad lo encontramos en los papeles dramáticos, como por ejemplo en Uncut Gems, que si no la vieron, súper recomendada. Y además está en Netflix. Ahora, ¿El Halloween de Javi es la peor película de todos los tiempos? De ninguna manera. ¿O acaso, como escuché decir algunos, es una especie de genialidad que muy pocos llegan realmente a entender? No, tampoco. A ver, no es ni una cosa ni la otra. Es una comedia más dentro de una larga lista de comedias flojas de Adam Sandler que hoy las vemos y mañana nos olvidamos. Y ni siquiera nos da el gusto de ser terriblemente mala al punto de poder disfrutarla como consumo irónico. Sí, ni siquiera eso. Así que le voy a dar dos estrellas. Espero que les haya gustado mi review. Por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció el Halloween de Javi. ¿Bancan todavía las comedias de Adam Sandler? ¿Les parece que ya no dan para más? ¿Creen que hay algo ahí que todavía se puede llegar a rescatar? Recuerden que todo el contenido de Hoy Sale Cine también lo encuentran en motion.com.ar Y este vídeo, como siempre, compartanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo. Mi nombre es Ale Turdó. Y una vez, me saco una foto con Spielberg. ¡Suscríbete al canal!